¿Uno? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Vargas, soy periodista de ciencia costarricense y tengo ya unos 20 años de experiencia, casi 30. Bienvenidos todos y les invitamos a una conversación muy sabrosa sobre periodismo científico, sobre bases de datos, sobre cómo encontrar la información que necesitamos, que sea de calidad, que sea accesible al público y que podamos ponerla en línea para que las personas la aprovechen en su vida cotidiana. Bienvenidos. Nosotros es la primera vez que han escuchado, les voy a pasar el Facebook de los posgrados de la universidad, donde pueden encontrar información de esta maestría que organiza estos eventos y también de otras maestrías que tenemos en la UC. Entonces lo pongo aquí en el chat para quienes no saben de nosotros. También les pongo por adelantado el link de la maestría que organiza este evento, que trata sobre todo de hacer reflexiones de los profesionistas de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, o en general de cómo hacer su trabajo de una manera más rápida, más eficiente, ¿no? Pero vive en Estados Unidos. Ahorita la voy a presentar rápidamente, ¿vale? Cualquier duda que tengan, pues tenemos el chat a la disposición. Yo estaré leyendo, soy Guadalupe Gutiérrez, estaré leyendo el chat. Tenemos también a Christopher del otro lado, de la UC, y Ale aquí. Entonces la voy a presentar. Alejandra Vargas Morera es la coordinadora global de la comunidad chica Superpederosas. Su rol es hacer eficiente y robusta la comunicación entre todas las integrantes, así como servir enlace y facilitadora para las personas que deseen integrarse a la organización, que básicamente es una organización que ayuda, ¿no?, a periodistas mexicanos, ¿no?, sobre temas sensibles, etcétera, etcétera. Quizá más adelante Ale les cuente. Vargas tiene una formación muy variopinta. Alejandra Vargas es periodista desde el año 2000 y ha sido internacionalmente galardonada por su trabajo con reconocimientos como el premio Ortega y Gasset en Multimedia en 2016 y una pasantía en The Washington Post. Trae su paso como redactora y editora en la nación de Costa Rica y Univision en Estados Unidos. Alejandra tiene experiencia en el desarrollo de investigaciones incómodas, así como en la elaboración de material multimedia en vivos y educativo. Ha recibido reconocimientos de la Sociedad Nacional de Diseño por una serie de desplegables sobre volcanes activos y otras sobre transbordadores y el fin de esa era espacial. Como parte de sus pasiones, desde hace más de 15 años entrena a científicos y músicos para que puedan comunicar y atender a los medios de comunicación o a conferencias públicas tipo TED Talk. Además, asesora iniciativas para que realicen una comunicación más eficiente en redes sociales. Recientemente lideró el equipo que lanzó y promovió el exitosísimo podcast O Trash and Optimist, Indignación y Optimismo, cuya anfitriona es Cristiana Figueres, arquitecta del Acuerdo de París. Por último, Alejandra también es pianista y violinista profesional. Tocó en orquestas sinfónicas y pilarmónicas por más de 12 años, por lo que conoce de disciplina y de trabajo en equipo. Finalmente, su pasión por el cerebro y el bienestar humano la llevó a formarse como profesora certificada de yoga y meditación. Y pues muchas gracias, Ale. Súper, súper bueno, su currículum súper extenso, tiene mucha experiencia en muchas áreas, es una profesionista muy integral. Bienvenida, Ale, y no sé si quieras platicarnos cómo será la dinámica. Te pueden escribir por el chat, interrumpimos o hacen la presentación. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre poder compartir un poco de la alegría de hacer periodismo de ciencia. Pues mi vida, como les contaba a Guadalupe... Creo que se trabó un poquito, ¿no, Cris? Sí. Ale se trabó. Entonces, de ahí nació mi... Ale, perdón, se trabó. Sí. Ay, Dios, vamos a tener... Bueno, aprovecho para decirles que a veces va a pasar esto, que es parte del uso que uso de la computadora. Entonces, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Pues la dinámica es simple. Voy a poner una presentación y le voy a ir contando algunas cosas. Hice una pequeña como un hilo para que no me olvidarme de ciertas cosas, pero los invito a interrumpirme en el momento que quieran. Y si ustedes lo quieren y podemos hacerlo al final de la conversación, podemos incluso intentar hacer un ejercicio para ver cómo les va con la búsqueda de información. Eso dependerá también del tiempo y de la disponibilidad que ustedes tengan. Entonces, pues sin más, voy a comenzar. Les comparto mi pantalla. Por favor, siéntase en la libertad de interrumpirme, ya sea levantando las manos o por el chat, o como consideren. Esto es una conversación entre amigos para aprender todos y compartir. Lo más importante creo que de la vida es aprender que eso se trata. Uno nunca es experto en nada. Uno siempre es aprendiz de todo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Un momentito. Aquí está. Hoy sigo queriendo y hoy tengo 40 años y sigo encontrando tantas cosas por hacer, tanta información que conocer, tantas oportunidades para servir. Y yo creo que ser periodista de ciencia me ha permitido precisamente mantener esa capacidad de asombro, esa búsqueda siempre del porqué de las cosas y de entender también con humildad que somos parte de un todo que está lleno de maravillas y que nos permite o que nos reta siempre como entenderlo. Para hablar sobre el tema en particular, yo creo que el periodismo científico, que es lo que nos reúne hoy, para mí es lo mejor de dos mundos. ¿Por qué? Porque nos permite, digamos, toda la parte de ciencias sociales, que son la comunicación y todas las destrezas un poco de comunicación en materia de sociedad, un poco antropología, sociología, lo que llamamos popularmente las ciencias sociales o no duras. Y está por el otro lado el método científico, que es muy riguroso, que trata mucho de números, que se va mucho a lo específico, a los laboratorios. Entonces, es una combinación maravillosa entre la capacidad de asombro y ir un paso más allá para llevárselo a otras personas y compartírselo. Entonces, creo que si están por acá y tienen interés en el periodismo científico, creo que están eligiendo muy bien. Es una carrera apasionante. Y además nos permite no solo esto, sino que también nos da la oportunidad de dar buenas noticias. Hola, hola Ale. Se quitó el sonido. ¿Qué comprendamos y queremos trabajar en esta área? Lo primero es que, bueno, que somos un poco distintos. Entonces, los periodistas, para nosotros todo urge. Entonces, ya, más ahora que tenemos las redes sociales y que además necesitamos informar y que hay competencia voraz en todas las plataformas, en todas las latitudes, en tiempo real. Entonces, para nosotros todo urge. Nos interesa que todo se sepa ya, que lo podemos contar, que tengamos las informaciones, las publicaciones, las fotografías, todo lo que nosotros queramos casi que de inmediato. Y pensamos que así funciona. Creo que estamos, sobre todo los que tenemos mucho más tiempo, tenemos casi que una adicción por lo inmediato. Y pensamos que todos somos capaces de expresarlo, de entenderlo y expresarlo en minutos. Que podemos graficarlo en horas o minutos y decirlo es muy facilito. Siempre es facilito. Por otro lado, están los científicos, en el cual yo también tengo alguna formación como maestra en recursos naturales. Pero los científicos se lo toman diferente. La forma de manejar su tiempo es distinta. Ellos van a su tiempo. Porque no lo determina los clics, como a nosotros en el periodismo, no lo determina la cantidad de personas que los están leyendo, sino que lo determina más la metodología. Ellos tienen un objetivo, tienen una metodología desarrollada que deben seguir paso a paso. No hay apuro. Ellos necesitan ir del A al B, del B al C, revisar que las cosas estén de forma correcta. Y a veces eso significa un proceso lineal que a nosotros como comunicadores no siempre nos gusta. Y no nos apetece, por supuesto, porque nosotros lo queremos ya. Entonces, a veces queremos enterarnos de cosas, pero llegamos a preguntar cuando los científicos están en medio camino. Entonces, no nos quieren dar información y eso nos causa mucha frustración. Además, es importante también que para los científicos, a veces explicar sobre esto que están haciendo, significa una pérdida de tiempo. Suena, puede sonar incluso ofensivo para nosotros como comunicadores, pero es una cosa de la comprensión de la inversión de su tiempo. Entonces, para ellos es muy importante, por ejemplo, estar súper enfocados y sin distracciones, en entender una base de datos o en entender el comportamiento de un elemento químico o de un número que encontraron o de una reacción o de alguna de las cosas que están investigando. Sacar de ese tiempo para conversar con un periodista significa no utilizarlo en avanzar en su investigación. Entonces, de una forma u otra es una pérdida de tiempo para ellos. Y nosotros no siempre lo entendemos. Nosotros les tratamos de decir que, por ejemplo, que tienen una obligación casi que moral, pero además hay muchos casos económicos y son investigadores de universidades que tienen la obligación de darnos esa información. Pero sobre todo hay que entender que es una cosa, es una forma de pensar que no necesariamente está en contra de la comunicación, sino que tiene que ver con que sus prioridades, a veces la comunicación no es una de ellas. Están en elaborar la investigación y hacerla lo mejor posible y a tiempo. Pero bueno, también es claro que en algunos escenarios, en algunos grupos de científicos, comunicar lo que están haciendo es un poco mal visto. Algunos piensan que precisamente por la razón que explicaba anteriormente, el estar, no sé, perdiendo el tiempo conversando con periodistas o estando en televisión o radio o figurando, precisamente le quita como la magia al científico porque está buscando un escenario distinto para figurar o para exponerse y está perdiendo el tiempo que debería estar utilizando en su investigación. ¿Por qué cuento todo esto cuando estamos hablando de datos? Y espero que ustedes estén como yo interesados en aprender cómo buscar información, porque creo que es importante que entendamos esta dicotomía. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando nos enfrentamos con que a nosotros nos urge todo y a los científicos no? Entonces, por eso es que tenemos que emprender a usar herramientas. Entonces, un poco hacia eso es la justificación de una conversación como la nuestra el día de hoy. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Con preparación, con mucha preparación. Eso solo lo podemos lograr. Hacer un buen periodismo científico solo lo podemos lograr con mucha preparación. Y no me refiero a prepararnos el día anterior para hacer un artículo, que también es importante. Si no, me refiero a que hay que construir un músculo que sea y que esté sano y vigoroso, que nos permita tener una base para trabajar y hacer las cosas bien. Por ejemplo, hay que aprender herramientas como, bueno, bases de datos. Hay que tener un poco de noción, por ejemplo, de Excel o de herramientas de visualización de los datos. Pero también hay que tener malicia. Y hay que tener una red de apoyo de científicos, red de apoyo de colegas, creo que se volvió a trabar, pero ahorita continúa. No sé si hasta ahora lleva alguien alguna pregunta y me quieran interrumpir. Ale, pregunto, pero también se congeló un poquito hace rato. Hace unos segundos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, creo que no, Ale. Creo que puedes continuar. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Yo trate de ponerlo lo más simple posible porque quiero compartirles esto para que lo tengan de guía. Pero bueno, no hay una sola respuesta ni una sola, como decía uno de mis abuelos, no hay una sola forma de jugar fútbol. Cada quien tiene su propio estilo, tiene su propia técnica. Hay algunas pautas que podemos tener presentes para que podamos golear con mucha frecuencia. Pero cada persona tiene su forma de ser y su forma de aproximarse a los temas y también su contexto, su formación, sus habilidades. Bueno, les pedimos comprensión porque nos... Sí, ya, te voy a decir otra vez. No sé, ¿en dónde me quedé? En lo de jugar una forma de jugar fútbol nada más. No hay una, que hay varias. Ah, bueno, pues eso. Eso es un poco lo que quería contar, que estos son algunos tips que pueden funcionar. Sin embargo, cada quien lo puede hacer a su manera. Estas son algunas ideas de cómo hacer las cosas, pero cada quien encontrará la mejor forma, la más eficiente para golear. Entonces, la primera para mí es ser tan buen periodista como se pueda. Y esto me refiero, aunque puede sonar muy simple, significa que pues cada uno tiene que ser lo más apegado a los valores periodísticos que pueda. Siempre a la verdad, a la prominencia, a la ética periodística, o a la búsqueda de la verdad, a honrar a sus fuentes, a la comprensión de los temas, el interés público, que las notas sean de interés, que tengan un valor y un interés y un aporte. En esto no me voy a detener mucho porque estamos hablando con personas que son de una maestría de periodismo. Entonces, esto, creo que esta conversación sobra, que ya ustedes conocen de estas cosas, pero bueno, esto es importante. Ale, perdón. No, es gente que quiere entrar a la maestría o interesada en el periodismo en general. Ah, perdón. Bueno, entonces de pronto puede ser un hincapié. Hola, Ale. Lo que es importante para hacer un buen periodismo científico es no solo tener esa empatía con los temas y con la investigación, sino también tener una gran habilidad de encontrar las preguntas que la gente se está haciendo, buscar las respuestas, encontrar la persona que la sepa, pero además valorar, hay una serie de principios que se conocen como los valores periodísticos, en los temas, por ejemplo, está la prominencia, o está la cercanía, o está, y bueno, y en todos esos además figura la ética. Creo que no me voy a detener demasiado en este punto. Si alguna persona quiere más detalles, me puede escribir con muchísimo gusto. Pero lo que quiero decir es que un buen periodista de ciencia tiene que ser un buen periodista. No puede ser una persona que, digamos, que no ame con pasión el periodismo. Así como, por ejemplo, un jugador de fútbol, no puede ser una persona que simplemente ama el básquetbol y no el fútbol. Es un poco, suena muy simple, pero en realidad es muy importante tenerlo presente. En un segundo punto, que es mi sugerencia, hay versiones muy distintas en esto, es que además un buen periodista debería especializarse en un área determinada de la ciencia. ¿Por qué? Porque esta formación le permite a uno entender un poco la forma como piensa un científico, cuál es el día a día que tiene, cuál es el proceso que lleva a la generación de ese conocimiento al que nosotros queremos acceder para publicar. O sea, además nos ayuda a conocer, eso me lleva a la siguiente, a la comunidad científica local. Entonces, si estudiamos alguna de estas profesiones, carreras, o tratamos de especializarnos, vamos a conocer un grupo de... Muchos más, más que por ejemplo en mi país, en Costa Rica, pero a veces son comunidades pequeñas y no necesariamente están tan abiertas a personas externas a esa comunidad. Entonces, esta es una forma de ingresar, de ser parte de, y no como una outsider, como una persona desde afuera casi que está espiando, sino... Se volvió a cortar, Ale. Ale, Ale. Una disculpa, este... No sé, Cris, si le pidamos que vuelva a entrar y... Ale, se volvió a cortar, ¿crees que funcione que salgas y vuelvas a entrar o no? Podemos probar, pero me ha pasado antes y no... Lo que puede pasar es que se corte menos, pero siempre voy a tener ese glitch. Ah, bueno, entonces seguimos y si no ya... Voy a tratar de ser más breve para que más bien podamos conversar y entonces sea más sencillo, digamos que si hay alguna obstrucción o algo así, no se... Vale, vale. Listo, va. Ok, bueno, lo que decía es que es importante familiarizarse con lo que se dice en las redes sociales y cómo se dice, quiénes lo dicen, por qué lo están diciendo, cuál es su interés detrás de ello. Ahora voy a cosas mucho más puntuales y voy a tratar de ser rápido, como mencionaba. La primera es que si ya se tiene un tema, ¿cómo se hace? Lo más importante si tienes como formación o formación como periodista es que hay que tener mucho cuidado. Internet no puede ser la única vía para encontrar información y sin duda una búsqueda en Google o en cualquier otro buscador no es suficiente. Tenemos que aprender a ser cuidadosos, no todo el contenido que hay es verdad, que eso ya ha sido una discusión grande en materia de comunicación en los últimos años, pero que hay que aprender a diferenciar realmente que no solo hay contenido que no está bien, sino que hay algún contenido que tiene una agenda propia. Entonces hay organizaciones, por ejemplo, ambientalistas, que me tocó en la vida, que inflaban datos y estaban en sus reportes oficiales. Entonces a pesar de encontrar un reporte oficial de una organización internacional de mucho prestigio en su sitio web oficial, ese informe contenía información que no era cierto. Entonces hay que aprender a ser muy, muy cuidadosos y recelosos de esa información. Y bueno, después también nos pasa como comunicadores que en algunos momentos personas con las que hemos entrevistado quieren aprovecharse de nosotros y nuestra buena voluntad para informar cosas cuando están buscando patrocinios, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mi mayor... Bueno, esperamos un poquito más. Si quieren ir leyendo la diapositiva en lo que regresa, Ale, de favor, una disculpa. Pero tiene ese problema generalmente. Sí, Ale. Mi sugerencia es que utilicen los buscadores más conocidos como una primera etapa, una fase muy inicial, que les permita hacer una búsqueda, digamos, como para saber qué hay, qué se ha dicho, quién lo ha dicho, dónde lo han dicho. Y además de eso, pueden empezar a profundizar en cada una de estas áreas. Por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, cambio climático, que es uno de mis temas favoritos. Entonces, buscamos cambio climático, buscamos nuestro país. En Google, por ejemplo, Analytics, podemos poner que queremos investigaciones publicadas recientemente. Entonces, esta información nos va a dar una serie de artículos científicos recién publicados. Buscamos los autores. Buscamos si esos autores tienen redes sociales. Esas redes sociales, ellos han publicado algo. ¿Cómo lo han publicado? Podemos buscar autores secundarios dentro de las mismas investigaciones. Entonces, esta información nos va a ayudar a ir poquito, 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 poquito construyendo esa búsqueda y encontrando fuentes que no solo sean valiosas, sino que además sean eficientes, que eso es muy importante. Pareciera mucho trabajo hacer todo esto, pero lo cierto es que sí. A veces la gente se apura a llamar a cualquiera pensando que va a obtener información ya, pero el resultado de esa información, el conocimiento que esa persona tenga, puede no ser el óptimo y tener que incurrir en un error que luego va a ser peor de solucionar. No sé si me estoy cortando porque no escucho nada. No, Ale, vas bien. Yo te digo cuando te vayas cortando, ¿va? Perfecto. Yo tengo el teléfono a mano también por si en algún momento consideras que sea importante decirme algo por chat o algo así. Está por acá. Bueno, como les decía, esto yo lo sugiero hacer con buscadores especializados. Como el Analytics, como el Google Ad Academics, como hay varias. Y yo les puedo pasar la lista que la tengo a mano, pero no la quise poner aquí para no hacer tanto ruido. Pero sé que las personas que están interesadas en eso pueden escribirme con muchísimo gusto a mi correo y se las compartió con todo el gusto. Bueno, como les decía, buscar no solo quiénes son esas personas, sino qué están diciendo, cómo le están diciendo. A veces nos pasa que podemos encontrar un científico que se refiere mucho a un tema, pero además, durante ese tema, lo hace mal. O sea, lo explica mal. O no solo lo explica mal, sino que es una persona que ofende a otros en redes sociales cuando no le entienden o no, o cuando no le dicen que no se explica bien. Entonces, este tipo de cosas es importante poderlas percibir, porque si tenemos una opción de cuatro científicos distintos y hay dos o tres que no funcionan, pues la respuesta es obvia, a quién deberíamos buscar. No solo esto, y eso no lo puedo sacar en la presentación. Es importante también, cuando hacemos esta búsqueda, tratemos de pensar en la diversidad. Que sean, que hayan hombres, que hayan mujeres, que hayan personas que representen todos los diferentes espectros de personas que quisiéramos que sean escuchadas. A lo mejor, seamos cuidadosos en identificar quién, qué y quién. y ese quién es muy importante porque esto es un proceso que nos va a tomar un rato pero nos puede dar la mayor calidad yo a veces hago la metáfora con la cocina no es lo mismo cocinar con un queso que está más o menos un queso delicioso entonces es posible que encontrar el queso que necesitamos para hacer nuestro platillo nos tome un rato, puede ser que tengamos que caminar un poco más o que tengamos que pedírselo a alguien o incluso que tengamos que esperar un par de días más para que nuestro supermercado cercano lo traiga pero lo vale, porque al probar el platillo final vamos a entender la diferencia entre si se hizo con un tipo de queso y otro suena un poco vacilón de pronto a alguna persona no le parece tan divertido que hagamos la comparación entre una persona y un queso o un científico y un queso, pero lo que me refiero es que la calidad de la persona de la fuente de información es muy importante para determinar la calidad del contenido que se publique, por supuesto el periodista también es muy importante como generador de ese contenido y como filtro pero la calidad del material con el que trabaja es muy importante otros recursos que son super importantes ay Dios, no puede ser que no se perdón, esta no es la disculpen si se ve si, pero es que esta no es la presentación final me equivoqué, disculpen pero bueno, les puedo explicar fácilmente es la lista de Twitter una cosa de las que yo hago normalmente que es muy fácil lo puede empezar a hacer incluso ya mismo si están interesados en hacer este ejercicio crean listas de Twitter de científicos, de colegas, de centros de investigación de universidades y de de museos y empiecen a seguirlos no sé si alguna persona necesita ayuda para entender cómo se hace una lista de Twitter con mucho gozo también le puedo explicar pero háganlos eso es una forma toma un ratito uno puede invertir 20 o 30 minutos un día haciéndola pero luego en el en el muro de Twitter va a tener una mucha información constante de este tipo que lo va a ayudar a alimentar ideas y que lo va a ayudar a entender también cuáles son como los temas más más que están en tendencia en nuestros en nuestro círculo digamos de de del país o del tema que estamos que elegimos después en redes sociales que ahí está un texto incorrecto lo que me refería es que es importante que sigamos también a otros medios de comunicación que están haciendo periodismo científico que publican con información científica entonces cuando estas personas publican algo uno tiene la oportunidad de preguntarse por qué lo sabían y nosotros no dónde dónde tomaron la información entonces uno hace un poco como de minería de esta información para entender de dónde la tomaron entonces estos empiezan uno no sé por ejemplo a mí me pasaba porque si encontraba por ejemplo en BBC Mundo o en el mundo de España encontraba que tenía una publicación sobre la calidad del sueño entonces así descubrí que había todo un grupo científico enorme que habla sobre el sueño y la calidad del sueño entonces cuando apenas pude agarré este mismo link que tenían dentro de la nota de BBC y lo incluí dentro de mi lista de Twitter incluí como follower en todas las redes sociales que tenía y posteriormente a eso como un año o dos años después yo misma hice un trabajo sobre el comportamiento de las personas y la dificultad para dormir que teníamos en América Latina y eso no fue un reporte en específico sino que fue que me alertó estar constante digamos estar expuesta constantemente a la información de este tipo de grupos gracias a este vínculo entonces me hizo ver me hizo ver que ahí había una oportunidad de darle una información que era de mucho valor esta cosa se publicó este artículo que hice se hizo con Sajenet y se publicó en casi 12 12 periódicos de diferentes partes de América Latina porque el tema era tan importante tan apetecido que resultó ser un temazo y eso no había un reporte como decía no existía un reporte o una una gacetilla de prensa alertando de que alguna información así existía sino que es un poco la malicia que uno adquiere al estar expuesto a estas informaciones pero esa malicia nos adquiere si nos está expuesto a esa información y cómo hacemos para estar expuestos lo hacemos a través de esto de construir como decía antes de construir un músculo en el que estamos alimentándonos y buscando digamos estas personas qué es lo que se está diciendo de ciencia dónde se está diciendo por eso mencionaba también las publicaciones de ciencia entonces podemos seguir algunas de las más importantes y también bueno las publicaciones periodísticas que ya se los ya se los había mencionado y después de eso además de eso más bien este tenemos también la oportunidad de ver ahora otras redes sociales como TikTok por ejemplo o como Instagram hay gente haciendo cosas duquísimas en estos lugares ahorita y creo que empezar a verlos y emocionarnos de las formas como se están propagando informaciones que antes pensábamos que no eran de interés público en esos canales es muy interesante algunos de los consejos finales sobre este tema para mí es que hay para hacer para buscar la información la mejor información hay que tener una combinación entre una mente alerta un buen reporteo y estar actualizados con los temas de ciencia y como les mencionaba cada uno de estos puntos solo se logra con preparación y con malicia y por supuesto siendo muy apegados como al al periodismo tal cual pero también a los métodos científicos entendiendo los valores los aportes pero también las limitaciones de cada una de las áreas y mi mayor si puedo dejarles una enseñanza para ustedes de mis propias experiencias duden siempre yo he cometido errores que ahora sé que son muy tontos pero que en ese momento no los vi como por ejemplo citar a un astronauta costarricense bueno el único que tenemos en su perfil de Facebook que era un perfil falso yo no tuve hace no sé 15 años tal vez la malicia de pensar de que existiera un perfil de Facebook que fuera falso y que la persona no estuviera diciendo lo que ahí mencionaba y lo publiqué y luego hablé con él y él me hizo ver que no era su perfil y bueno más bien incluso le ayudé a anunciarlo de que se cambiara que se cambiara el tema pero uno puede uno puede cometer errores muy tontos porque porque piensa que algo es así entonces la pregunta o mi consejo mayor es que hay que dudar siempre la información hay muchísima información está en todas partes pero tal vez encontrarla no necesariamente es el problema es saber cómo filtrarla cómo cómo leerla de modo que no nos vaya a hacer una mala jugada bueno como les decía hay que dudar siempre hasta de uno mismo porque es importante que reconozcamos nuestros propios sesgos y nuestras propias nuestra propia educación y contexto entonces por ejemplo yo siempre sugiero buscar también en otros idiomas y pedir ayuda a otros colegas para encontrar información en otros idiomas y también pedirle a colegas de otras áreas que me regalen unos minutos para conversar con ellos sobre lo que estoy tratando de investigar para que me digan cosas como y eso por qué es importante o eso es una pérdida de dinero que es una lástima que gasten tanto no sé en investigación espacial entonces a veces es importante darnos cuenta o sea dudar de todo hasta de nosotros mismos de nuestros sesgos entonces ser muy muy acuciosos en lo que estamos haciendo la otra la otra gran enseñanza para mí es que el periodismo como cualquier otra cosa en general se trata sobre las personas el mejor periodismo de ciencia no se trata sobre el genio la cosita eso es importante pero lo que es importante es la gente que lo realiza las historias de éxito de esas personas muchas veces las historias de gente que son que tuvieron una historia de superación espectacular hermosa que puede servir para inspirar a muchas generaciones y cómo el trabajo que hicieron cómo les costó contemos aprovechemos el proceso para que para que la gente entienda que las cosas no se hacen del día a la noche que a veces podemos todos dudar de nuestras capacidades pero que la persistencia es importante y además mostrar por qué beneficia quiénes beneficia cómo los beneficia y que como mucha de esa ciencia que a veces se cree que está relegada a un laboratorio tiene aplicaciones en la vida cotidiana como un teléfono celular o como un microondas cosas que usamos todos los días con las que muchos no nos imaginamos vivir sin ellas pero pero que no siempre tenemos hacemos ese vínculo entre quién las hizo y cómo están ahí y finalmente hay que recapitular siempre hacerse como un examen final con el científico cada vez que hables con un científico tómese dos o tres minutos para recapitular y decirle bueno lo que usted me dijo es esto lo que yo le entendí es esto por favor ayúdeme a verificar que esto que yo le dije o que usted o que le entendí o lo que usted me dijo o lo que yo le entendí sea correcto esto es algo que le permite a todo el mundo ganar tiempo y precisión que en periodismo y en periodismo científico son lo más importante y bueno mi última mi última mención es eso busquen expertos que se diviertan con lo que hacen y disfruten el proceso de informar y eso hará que la audiencia también disfrute y que se conecte y bienvenido siempre sea siempre la capacidad de asombro tratemos de reinventarnos y de ser creativos a veces un mensaje telefónico puede puede un meme puede desencadenar un tema científico interesante por ejemplo hace unos días conversaba con una una de las chicas poderosas y me mencionaba que que había recibido muchos memes sobre las personas diciendo que no podían que si partían la pastilla de cualquier cosa que se estuvieran tomando la mitad para comerse media dosis que si la medicina perdía perdía su su componente activo si había alguna dificultad con eso preguntas como esa que son parecen ser tan cotidianas o incluso alguna gente que está especialista en el área piensa que son absurdas dieron pie a un artículo que fue un éxito total porque explicaban el sí y el no cómo deberían manejarse las medicinas dónde ponerlas dónde no esa es ciencia cotidiana y es una de las cosas más lindas que podemos hacer como científicos es como periodistas de ciencia es ponerle valor a la información científica para la vida cotidiana y como les decía hace un rato yo traté de ser muy 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 breve para poder conversar un poco más con ustedes sobre sus dudas y sus percepciones y a todos les deseo un feliz reporteo que se involucren haciendo periodismo todas las veces que quieran y ya estoy a la orden este es mi correo alevargas arroba gmail punto com espero no haberme cortado mucho y si sí pues agradezco que me que me interrumpan para ahorita para participar y me cuenten un poco más cómo cómo les puedo ayudar cómo creen que les puedo ayudar gracias ale no te cortaste el inicio pero al final ya no quisiera preguntarle al público si tiene alguien alguna duda lo pueden hacer por el chat si gustan o pues en vivo en lo que se animan ale quisiera pedirte de favor si puedes simplemente comentar esa lista que dices que tienes apuntada donde pueden entrar la gente para encontrar publicaciones fidedignas reconocidas fiables hay el reto que tenemos sobre todo ahora para las personas hispanohablantes es que en español son muy pocas sí que existen existen digamos y y y alguna de las cosas que yo manejo este son muy digamos son muy locales y regionales no manejo tanto de México pero eso pensé que podía ser más útil para ustedes ponerlos en contacto con otra gente yo conozco bastante más la región bueno ahora un poco más suramérica porque estoy aprendiendo pero sobre todo cubrir mucho centroamérica entonces mi ejemplo les puedo contar el ejemplo es que yo tenía o yo manejo un excel donde tengo un excel en realidad es un excel en google docs que lo que hago ahí es poner siempre el nombre de la persona que hablo el teléfono y el cargo y alguna otra forma de contacto alternativo y eso yo lo iba armando en el día a día aquí han incluido ahí incluía ahí a los contactos de las personas que están en los centros de investigación de cada uno de los temas que escribía entonces tenía incluso una lista de correos y con alguna frecuencia mandaba un correo compartiendo algún artículo que había hecho diciéndoles no me olviden aquí estoy soy periodista de ciencia yo quiero déjenme ayudarles a contar lo que ustedes están haciendo y les ponía un poco también mi currículum soy una persona súper seria que me preparo para cada una de las investigaciones por favor vean en mí una persona que pueda ayudarlos a que su información llegue a las personas que no la conocen yo se la quiero contar a mi tía yo soy de un pueblo muy pequeño en Costa Rica de un estado o un cantón muy pequeño también entonces yo siempre les ponía ese ejemplo a ellos y les decía a los científicos como yo quiero contarle esto a mi tía se lo quiero contar a mi abuela yo quiero que mi abuela lo entienda quiero que sepa que esto que usted está haciendo que está haciendo en su laboratorio 24 todos los días 24-7 y que se pierde la luz quiero que ella entienda que eso es importante para ella porque le va a ayudar no sé a mejorar la medicina que se está tomando o porque va a ayudar a entender como por ejemplo no sé los rayos ultravioleta en ciertas horas son más dañinos que en otras horas entonces esto pero entonces las listas como yo la armaba para volver más a ser más puntual en eso la lista como yo la armaba era así me sentaba me sentaba a pensar ¿cuáles son los centros de investigación que hay en mi país? entonces en caso de Costa Rica por ejemplo estaba la universidad de Costa Rica estaba el instituto tecnológico son cuatro universidades estatales muy robustas pero son solo cuatro que es por supuesto ustedes tienen muchísimas más ¿cuántas universidades privadas? en ese momento habían tal vez unas 25 ahora pueden estar en unas 60 entonces yo me sentaba a hacer la lista hacia la lista y a veces pedía ayuda con algunos de los colegas de otras áreas hacia la lista ok entonces escribía a todas yo soy fulana de tal agente de comunicación de esas universidades yo me llamo Alejandra tengo este es mi currículum esto es lo que hago quisiera que ustedes me pongan en contacto con la persona de comunicación encargada de difundir los temas de ciencia y si no la tienen con más razón cuéntenme porque entonces yo voy a ser esa persona y les voy a ayudar a darle difusión a esas cosas entonces así empecé a construir una base de datos pero además digamos a veces eso no era suficiente porque nos va a pasar y les va a pasar a ustedes también que en nuestros países hay una quiero decirlo políticamente correcto para no ser para ser cuidadosa pero hay una dificultad enorme en acceder a los científicos directamente por muchas razones a veces tiene que ver con que hay filtros desde las oficinas de prensa de las universidades y esos filtros no necesariamente son mala voluntad puede ser que sea no sé puede ser que no haya suficiente personal o que el personal está hasta la coronilla de cosas que no necesariamente periodismo porque otra gente que piensa que lo que hacen no es importante les delega hasta que simplemente hay una directriz de que no quieren hablar de algún tema porque es un tema delicado por ejemplo si están investigando fecundación in vitro entonces que no quieren que sea un tema de debate religioso o político etc entonces hay muchos niveles digamos que pueden que pueden hacer que la conversación directa con un científico sea muy difícil entonces la estrategia que yo siempre sugería era usar las dos vías siempre ser uno muy correcto seguir el protocolo que pide la universidad o el centro de investigación o la oficina de becas o la persona o el museo o la entidad que financia porque eso es muy importante que a veces como periodistas de otras áreas nos importa menos pero en el periodismo de ciencia es muy importante que reconozcamos que la ciencia cuesta mucho dinero hacerla y que hay un hay un valor en que estas organizaciones inviertan en esa investigación y que por ende hay una responsabilidad del científico de honrar esa institución y lo digo lo digo no como como honrarlo ciegamente como si fuera un culto o una cosa así sino es como es casi que parte de su ética también de como profesional o sea no se trata de decir de que sos un funcionario de una organización que está invirtiendo en tu ciencia entonces uno uno tiene que entender como periodista que ellos no quieren necesariamente burlar la oficina de comunicación o hacer las cosas diferentes o etc pero además es importante que entendamos que estoy tratando de ser muy cuidadosa porque yo sé que estas cosas a veces la gente se pone un poco hipersensible pero es importante que entendamos que estas investigaciones no todas las investigaciones que se hacen son de interés público que no todas no todas son tan fácil de explicar o que se puedan compartir ahí te vi que me quedé congelado sí creo que sí en lo que Al regresa hay unas preguntas Al estás ahí ya sí vale sí no Ale más este pregunta Aline Melanie quien es una de nuestras profesoras dice ¿tendrás algún consejo para los profesores de carreras de periodismo para acercar a las y los alumnos al periodismo científico? sí pues yo les diría o sea yo les diría que que en un mundo como el que estamos donde hay tanta injusticia tanto sufrimiento el periodismo científico es un bálsamo es un bálsamo de esperanza y de optimismo es muy sabroso cuando yo bueno yo estuve 14 años en la redacción del D.R. La Nación yo siempre estaba feliz mis compañeros en otras áreas del quehacer de política de otras cosas no se la pasaban tan bien yo siempre estaba feliz también es mi personalidad pero es que es que la esperanza que da por ejemplo cubrir una una feria científica y ver a niños pequeños estudiando y aprendiendo cosas la delicia de ver no sé en mi caso era es que yo me emociono muchísimo y todo de estar en un laboratorio y ver cómo están encontrando la cura para contra uno o sea contra la pecada de una serpiente es que eso da alegría da esperanza y tener uno la oportunidad como profesional de amplificar esa información para que más gente se alegre y se emocione y se inspire es maravilloso entonces eso es algo que yo creo que siempre fui una una defensora y una aliada de no sé si me corté mucho ahí una aliada de involucrar más gente con el periodismo de ciencia yo en mi carrera fui mentora de unos 40 personas en el diario y todos están en periodismo científico ahora en diferentes áreas algunos están en organizaciones y otros siguen escribiendo freelance y yo creo que es eso es el gusto la pasión y también también es que le cambia a uno la vida la forma como uno ve el entorno o sea ya uno ve con malicia pero también con alegría las cosas que le rodean y aprecia las cosas aprecia que posiblemente el uso de internet ¿quién lo creó? fue una chica que entendió Ale se cortó el sonido te vemos pero no se oye a ver ¿puedes hablar? se cortó el sonido de pronto no sé qué haya pasado pero bueno en lo que Ale recuperé el sonido aquí estoy alguien allá estás ya alguien tiene otra sí te dejamos terminar y pregunto si alguien tiene otra otra dudas sí Ale ¿ya puedes hablar? sí estaba leyendo la pregunta que decían acá ¿quieres que te la lea? sí está bien además de la importancia de la disciplina y el esfuerzo que requiere el trabajo periodístico creo que es muy importante lo que mencionas en el sentido de presentar la información obtenida de manera clara traducirla para la audiencia promedio decirle en qué impacta en la vida de una persona promedio y así inspirarla a que se interese en el tema es un comentario sí esto siempre también es una gran discusión ¿verdad? de que los científicos no quieran que uno simplifique lo que hacen porque es ofensivo o sea es ofensivo en muchas formas en el lenguaje y también es como es que si fuera tan fácil no me habría pasado 20 años de carrera haciendo esto y ya tendría los resultados a mano entonces hay como hay como un respeto que uno debe tener también con ellos en eso pero es verdad que si lo ponemos en el lenguaje que ellos hicieran la gente no nos entiende nada entonces deja de ser deja de tener un impacto real en la comunidad por eso siempre mi sugerencia es irnos a las historias de las personas es posible que alguien no entienda o no lo termine de entender por qué la variación genética de un virus es más o menos virulento etcétera pero si le contamos la historia de Guadalupe que se pasó todo el día investigando esto y que ahora se da cuenta que gracias a su investigación puede salvarle la vida a tres o cuatro personas más que entre esas está no sé el abuelo de se cortó otra vez bueno más bien no te escuchamos el sonido pero bueno entendemos el punto a ver si otra vez recuperamos el sonido vale muy bien este alguien más tiene otra duda mientras tanto no en lo que le recupera el sonido sí por ahí bueno pues creo que sí Ale ya escuchamos bueno yo les cuento rápidamente cuando conocí a Ale fue en un taller de periodismo científico en San Diego California y ella dijo algo que me quedó muy grabado ella dijo que cuando se hizo la decodificación del proyecto Fenoma Humano ella dijo bueno pues si no la entiendo súper bien que se espere un día Costa Rica para saber la noticia y eso es muy ético y muy respetuoso dijo ni modo Costa Rica no sabrá la noticia del proyecto Fenoma Humano porque no lo entendimos tan bien o no sé Ale no sé si me escuchaste Ale lo que acabo de contar del proyecto Fenoma Humano que nos contaste en una comida en la Universidad de San Diego que dijiste Costa Rica se espere pero que lo entendamos bien algo así dijiste ¿lo puedes contar? no no me acuerdo bien es que te cortaste me cortaste entonces no te escuché te decía que en San Diego nos dijiste que estamos platicando de las notas y la complejidad de los temas y tú dijiste yo me acuerdo que cuando salió el proyecto Fenoma Humano cuando se decodificó tú dijiste ay yo no la entendía muy bien y entonces yo pensé si no la entiendo muy bien que Costa Rica se espere Costa Rica se espere un día para poder tener la noticia lo mejor es entenderlo y decirlo bien exacto bueno eso es algo bueno eso es algo que para mí es de las cosas más importantes que es lo que le decía hace un rato con la metáfora del queso y la cocina es como uno puede hacerlo inmediato se puede encontrar la forma y decir cualquier cosa se puede hacer o sea si tenemos ahora todos los canales del mundo abiertos listos a un clic para divulgar cosas la pregunta es ¿cuál es la historia que crees que la gente recuerde? y sin duda si no pasa por este filtro es muy difícil que pase por aquí o por aquí entonces uno tiene que entender tiene que entender para poder contar y en la medida que uno sea capaz de digerir esa información que a mí me gusta más la palabra digerir que traducir porque hay una cosa como de ego que es diferente entonces es digerir o sea uno tiene que digerirlo para entenderlo de su propio contexto y compartirlo con otras personas pero también hay un componente de humildad que uno tiene que aprender que no tiene no lo entiende normalmente no entiende y está bien está bien no entender porque no somos especialistas en todas las áreas del conocimiento humano entonces es importante no sé si me están escuchando ahí sí sí te escuchamos es importante que seamos humildes que entendamos que somos que no somos que no somos el científico que no somos la ciencia y que los periodistas somos una herramienta para compartir esa información y que nuestra responsabilidad que esa información se entienda no es nuestra obligación ser los primeros ni es nuestro no es nuestra medalla decirlo antes nuestra verdadera medalla es que la gente se enganchen con lo que dijimos que lo entienda que lo recuerde que lo cuente que sea capaz de hacer un tema de conversación en una mesa cualquiera con sus amigos sobre ah fíjate viste que ah que no sé que ya hay una vacuna para tal cosa que la hizo esta chica o que encontraron la cura contra la serpiente lo demás son números y bueno ya sabemos que hay toda una discusión de cómo ganarnos la vida y cómo lograr que haya clics etcétera pero esa no es una discusión de la calidad periodística ese es otro tema ese es un tema que no nos debería necesariamente competir siempre cuando hacemos la investigación eso es un tema de dinero y de cómo hacer clics pero no es no es el decirlo primero el que nos va a hacer mejor periodistas eso es decirlo bien que sea memorable gracias Ale alguien tiene otra pregunta si no en lo que se animan creo que tenemos tiempo para un par en lo que se animan Ale te quiero preguntar algo ahorita en temas de COVID de esta pandemia que está pasando ¿qué le recomiendas al público de ahorita para a quién seguir para poder encontrar información fidedigna así rápida tampoco tan especializada o sea que qué universidades qué boletines qué cuenta de Twitter en general ¿cuáles serían como las tres cuatro primeras que tú tienes como a la mano? aunque sea en inglés digo ojalá también pueda ser en español pero para mí para mí sin duda deberíamos estar si solo tienen no sé cuatro si solo tengo cuatro alternativas o cuatro 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 sugerencias la primera tendría que ser OMS OPS y yo tengo los contactos oficiales si quieren si quieren esa información y ellos se inscriben en una cuenta de de newsletters o de de alertas digamos boletines que llega a diaria y eso está bien curado es una información que es que está bien escrita y bien dicha la segunda que yo diría que puede funcionar para este tema y para muchos otros porque confluyen muchas cosas está el Erick Alert ¿te acuerdas que nosotros nos los enseñaron en esa en ese taller en La Joya que es Erick Alert que lo tengo aquí en el chat Erick Alert punto VARG que ahí lo que hay es que buscar un empleador que haga ver que somos periodistas y porque hay una serie de digamos de protocolos para respetar los embargos etcétera que también les puedo contar de eso en algún otro momento pero esta es una muy buena fuente además tienen ya una amplia oferta en español que eso no existía entonces también nos facilita mucho las cosas pero además tiene dentro de su sitio un buscador de expertos en tema para los que conocen mejor o manejan un poco mejor el inglés la Universidad de Berkeley tiene una base de datos especializada en identificar científicos que han sido entrenados para hablar sobre COVID entonces esta es una muy buena también iniciativa de modo que ahora también se los puedo pasar en un momento porque no recuerdo o sea yo lo tengo ya por default en la computadora pero eso es una eso es una muy buena iniciativa que yo la propuse también en Costa Rica hicieron algo similar entonces también la Universidad de Costa Rica tiene una base de datos de científicos que han sido entrenados para hablar con prensa sobre cómo sobre el tema que eso me parece buenísimo que es un ejemplo que deberíamos replicar cada vez más en nuestras comunidades salvo lo que yo hago también cada vez que puedo ayudar a la gente a perder el miedo a hablar y yo sí pondría los hashtags de COVID en redes sociales sobre todo en Twitter que digamos estamos la conversación como más científica diría yo y ponerlos casi que diarios entonces ahí van a poner hashtag COVID o sí bueno el hashtag de COVID eso puedes encontrar no solo lo que la gente está diciendo sino algunas publicaciones se pueden hacer filtros también por medios y eso como les decía hace un rato con mi experiencia del sueño o sea uno empieza como a meter la agujita y va encontrando un montón de cosas más entonces es empezar a seguir como a la gente correcta y también mucho más importante que todo esto es sigan a la gente que ustedes lo entienden a veces a quien usted le entiende y que va también con su forma de ser con su personalidad de pronto eso va a hacer que el tema sea más interesante para usted entonces de pronto no sé hay gente que habla de política que sabe mucho pero que siempre es muy tóxica bueno si tu forma de ser es así y te gusta no sé pues está bien esa es la persona que debería seguir pero si hay personas que son más propositivas y te parece más interesante porque siempre ponen datos entonces esa es la persona que debería seguir entonces también tiene que ver mucho como les decía antes no hay una sola forma se fue el sonido Ale nuevamente bueno que tenemos tiempo para una última pregunta en lo que regresa el sonido con Ale alguien quisiera una pregunta o comentario más tendríamos tiempo para una más no sé si por el chat les guste o por este o por en vivo como ustedes quieran estamos abiertos se fue el sonido Ale pero estoy aprovechando para preguntar si alguien más tiene otra pregunta la otra que iba a decir también para los que tienen más manejo al inglés es que la organización la sociedad americana para el avance de la ciencia siempre también tiene un montón de cosas y perdón que les esté dando cosas en inglés hay bastantes en portugués también si alguno habla mejor portugués que español y en América Latina no hay tanto de hecho desde esa época hasta hoy yo tengo la iniciativa en algún momento conseguí un sponsor para hacer como como una base de datos grande a nivel a nivel latinoamericano no pierdo la esperanza pero no la hemos hecho aún y bueno ahí les contaré si lo hacemos en todo caso existen otras muchas herramientas ya más fácil uso para para poner por ejemplo una de estas informaciones y ponerla no sé en un traductor en línea que nos ayude un poco como a leer de una forma o escanear tal vez más que leer escanear de forma más fácil alguna documentación y lo más importante que me olvidé que no puedo dejar no puedo dejar de decirlo es que si están especializados en algún área busquen grupos en Facebook de esas áreas por ejemplo aquí en Estados Unidos hay varios grupos de periodistas de ciencia donde se empiezan a compartir cosas que ellos han hecho donde uno puede preguntar como alguien de ustedes conoce no sé si se fue el sonido pero nos quedamos en lo de los grupos de Facebook este Ale no sé si me escuchas tú a mí porque se te fue el sonido si me escuchas si puedes hablar a ver si regresó el sonido si aquí estoy ah ya ya estás bueno pues ya decía lo de los grupos de Facebook y cerramos quizás preguntándote ¿cómo le haces para estar al tanto de todos esos newsletter que te llegan de los grupos de WhatsApp ¿cómo para filtrar en tu opinión en tu experiencia personal? ¿no? estás inscrita a grupos de Twitter de Facebook de WhatsApp quizás ¿cómo le haces? ¿cuál sería como el último consejo ya para irnos a Ale? yo tengo un protocolo de trabajo que lo tengo desde hace más de 15 años y es el que he puesto en práctica siempre y me funciona entonces por eso lo sigo haciendo y es que semanalmente al final de la semana hago dedico un par de horas a ver cómo se comportaron las reacciones a los artículos que publiqué durante la semana entonces veo como ¿se fue el sonido? no sé si ya vaya a regresar ¿se nos fue el sonido otra vez? a ver creo que duran unos segundos y luego te regresa Ale sigue hablando si quieres para ver si podemos recuperar el sonido ya ahí estoy ya estás sí lo que decía es que yo reviso qué publiqué y qué reacciones hubo si alguna cosa merita un seguimiento y si no pues entonces avanzar como si fuera de cero y empezar con el proceso que les decía antes entonces me siento a revisar correos electrónicos me siento a navegar un poco las redes sociales a ver qué veo y sobre todo qué me hace clic o sea qué siento que me llama y con unas tres o cuatro ideas me voy a conversar con la gente bueno en esa época lo hacía en la redacción física ahorita quizás de por chat entonces converso con un par de personas sobre las opciones que se tienen bueno se nos duele aire el sonido pero creo que ya estamos terminando de todas formas este no sé si ahorita le dé chance a Ale terminar el comentario porque se fue el sonido pero si no este creo que ya no hay más preguntas ¿verdad? Ale sí no sé si haya regresado tu sonido hablabas de tu protocolo y de que ves unas dos horas al final este correos twitter pero no ya no se está escuchando creo a ver si se recupera ahorita nada más para despedirnos Ale y que nos pongas en el chat en donde podemos leer tus publicaciones en donde podemos seguir yo lo puse hace ratito puse tu twitter y tu correo pero igual lo puedo repetir ah ya te explico otra vez Ale lo voy a repetir si quieres terminar sí 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 lo que decía es que inviertan mucho tiempo en 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 generar ese músculo obtener la información digamos esto que les decía crear las listas de twitter las listas de facebook inviertan todo el tiempo que necesiten en eso porque se va a hacer como su bufete entonces ahí tienen lo que se quieran servir entonces inviertan el tiempo en eso cuidan ayuda este busquen colegas crean o sea inviertan tiempo construyendo ese músculo de trabajo y de apoyo porque entonces este proceso de elegir qué va a hacer o qué que se va a tomar la decisión de escribir la siguiente vez se hace mucho más sencillo porque uno está enterado sabe quiénes son las personas que están hablando sabe quiénes sabe cuáles son los temas de los que se están hablando saben saben el tono en el que se están comentando entonces no va no va tan tan ciego digamos hacer a buscar la información sino que está ya está ahí es como colóquense hagan el esfuerzo por colocarse en medio donde está pasando la conversación sobre los temas científicos pónganse ahí invítense váyanse a esos lugares invítense a escuchar conferencias cuando se pueda ir presencialmente o escuchar o sea les lean libros por placer o sea desarrollen esta conciencia digamos de temas científicos y cuando sea el momento simplemente uno se sienta y uno tiene ya su malicia y puede elegir con un poco más de criterio y se van a equivocar y esas equivocaciones les van a enseñar a hacerlo mejor la siguiente vez y a veces van a tener la dicha o la desdicha como ustedes quieren de tener un editor que les va a decir que escribir no se tienen ni que molestar en buscar el tema sino en buscar la fuente pero bueno en cualquiera todos los casos si en algún momento les puedo servir estoy a la orden ha sido un gusto y un placer me gustaría al menos no sé verlos o saber tener un poco de retroalimentación también para saber qué les pareció qué les hace falta qué pensan que les gustaría más tener estoy a la orden quien quiera poner su cámara y quien no pone en el chat puede poner si les gustó la plática nada más antes de irnos unos minutitos si les gustó yo creo que sí Ale de verdad fue súper interesante pero lo más importante como dices y como hemos visto traigo muchos es el contacto ahorita ya te conocen saben quiénes Ale Vargas a lo mejor ahorita en 50 minutos no fue tanto pero más adelante te va a salir como les va a salir algún tema entonces creo que eso es lo importante de esto por ejemplo tú ya nos hemos visto una vez en la vida y bueno seguimos en contacto al menos en Twitter exacto y eso de esta generación que estuvimos ahí yo no tengo contacto con casi todos muchos ya no están en los medios de comunicación otros sí pero siempre somos como una gran familia que nos importa el periodismo de ciencia y nos hemos ayudado siempre entonces ese tipo de alianzas son importantes cultivarlas y son las que nos va a permitir hacer hacer la diferencia entre hacer un periodismo de calidad o no hacer una gran diferencia entonces también es parte de uno tener un grupo de apoyo como todo en la vida uno puede pedir ayuda con humildad y siempre alguien le va a ayudar cuando la gente lo ve uno esforzándose poniéndole cariño a las cosas interesándose en hacerlo bien siempre alguien le va a ayudar muchas gracias dice Alexa a mí me gustó mucho la plática dice Hugo muchas gracias Ale y yo creo que se entendió porque al ser periodista de ciencias las cosas muy claras es como una de las ventajas que tiene uno en el periodismo de ciencia bueno Ale pues te agradecemos mucho tu participación de verdad puse aquí bajito tu correo electrónico por si quieren contactarla por twitter ella no usa tanto el twitter mensaje directo pero si el correo vale verdad y puse el link de chicas poderosas que es donde trabajas no sé si hay otro más donde publicas que quieras agregar podría ser pero no lo tengo aquí en mano más bien si alguno de verdad yo tengo la base de datos que les decía les puedo compartir la mía personal que pronto no sea tan útil como para efectos prácticos pero tal vez para inspirarse a hacer una propia y pues eso estoy a la orden muchas gracias y más bien de verdad como les decía antes feliz reporteo a todos feliz periodismo bueno pues muchas gracias un abrazo hasta luego hasta luego gracias a todos bonita tarde mañana los vemos a las cuatro con la plática que se llama los indicadores de género en el periodismo económico de finanzas toda la información está en nuestra nuestro link de postgrados usé facebook postgrados usé un abrazo a todos muchas gracias adiós adiós hasta luego gracias Gracias.